Pero vamos a seguir en este tema porque este violento incidente ha puesto en la primera línea de discusión hasta qué punto es lícito tomar la justicia por mano propia. Más temprano el periodista Juan Olivares conversó con el presidente de la Federación de Colectiveros de San Antonio, Ramón Vera, y esta es la entrevista. Hola, muy buenas tardes. Sin duda la noticia de las últimas horas en el puerto de San Antonio y también a nivel nacional ha sido el accidente que sufrió este joven asaltante que luego de atacar a un colectivero en su escape sufre esta caída que le causa las severas lesiones que ya conocemos. Y esto ha dejado en evidencia otro tema que tiene que ver con el funcionamiento de los taxis colectivos de San Antonio y la posibilidad de que durante la noche estén tomando la justicia en sus propias manos. Estamos a esta hora en uno de los puntos neurálgicos del puerto donde convergen la mayoría de los colectivos que hacen recorridos por las poblaciones de nuestra ciudad con el presidente de la Federación de Taxis Colectivos de San Antonio, Ramón Vera, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Don Ramón, muchas gracias por conversar con nosotros. Ya. Bueno, buenas tardes. Hablemos de este tema. ¿Cuántos saben ustedes de lo que pasó y su opinión también como dirigente de un gremio tan importante como este? Bueno, acá yo soy presidente de la Federación de Taxis Colectivos de San Antonio y no hemos tenido ninguna información de este accidente. Lo que sigue, delante estaba viendo las noticias en el Mega y me di cuenta que este muchacho, el asaltante, cae por... O sea, él se tira por el talud, en el cual en el diario sale que un colectivero lo empuja y ahí se ve libremente que él salta para no ser capturado por los colectiveros. No está tan claro eso, lo dicen los propios investigadores, pero vamos al tema de fondo. ¿Qué le parece a usted lo que ocurre en la noche con los taxis colectivos? Claro, bueno, en la noche, como te dije yo, como dirigente tengo pocas conversaciones con los colectiveros de la noche, en el cual ahora estamos citados a una reunión con todos los dirigentes de los gremios de los taxis colectivos para ya ir tomando medidas sobre este asunto, para que tampoco el colectivero en la noche, ¿no es cierto?, haga justicia por sus propias manos. Porque, ¿qué sabe usted de estas comunicaciones que hay en la noche? Incluso a algunas personas les molesta mucho estas comunicaciones por radio que se usan. ¿Usted sabe de eso? Claro, no, si ellos se comunican por radio en la noche. También hemos sabido que mucha gente, a nosotros como dirigentes, nos llega a reclamar que hacen mal uso de la radio. Entonces también hacemos un llamado al colectivero que trabaja de noche, ¿no es cierto?, que use la radio solamente en casos especiales, o en casos que lo estén asaltando, o para llamar hacia alguna ayuda, pero no para darle mal uso que a la gente le moleste. Y hemos tenido muchos reclamos, hasta de las juntas vecinales. Usted acaba de decir algo que es clave, que tiene que ver con esto de tomar la justicia en sus propias manos. La semana pasada en el Cerro Bellavista, como 10 colectiveros estuvieron involucrados en un incidente, de acuerdo al relato de testigos que nosotros mismos entrevistamos. Claro, esas son las cosas que como dirigentes nosotros no sabemos, porque en la noche trabajan muchos colectiveros que no tienen ninguna comunicación con sus dirigentes. Por eso los vamos a reunir con los dirigentes y vamos a llamar a estas agrupaciones que se acerquen para ir aclarando punto a punto, porque a mí me interesa que el gremio de colectiveros, como presidente de la federación, lo dejemos bien claro, que no queremos que los llamen mal, o sea, los catálogos mal como colectiveros, siendo que el gremio de colectiveros es un gremio grande que aquí lo están echando al saco a todos, porque siempre cuando pasan estas cosas dicen los colectiveros, pero no dan el nombre de la persona que anda haciendo este tipo de cosas. Hablemos también, don Ramón, de la seguridad, que hay de la fiscalización, que hay del apoyo que ustedes tienen en el trabajo que realizan y si lo tienen, por ejemplo, por parte de Carabineros. Mira, yo hemos tenido conversaciones con Carabineros, lamentablemente acá hay poca fiscalización, por eso pasan estas cosas, muy poca fiscalización en la noche de Carabineros. Incluso los reunimos todos los meses con Carabineros y en la cual estamos reclamando, no solamente por fiscalizar a los colectivos, sino también que trabaja mucho auto particular, ¿no es cierto?, los famosos radiotaxis que trabajan sin patentes, ilegales, ilegales por supuesto, en el cual tenemos muchos reclamos, en el cual no hay fiscalización, no hay nada. ¿Van a tomar usted alguna medida a partir de este incidente? Porque bien le pudo costar la vida a este joven la acción de las personas que lo iban persiguiendo. Claro, ahí tienes tú, porque lamentablemente andan colectiveros involucrados en esta situación y para nosotros como gremio los desprestigian. Bueno, finalmente, ¿qué le dice usted la opinión pública de San Antonio como representante de este gremio? Bueno, que estén tranquilos, que la mayoría del chofer de locomoción colectiva trabaja y es tranquilo, es tranquilo la mayoría, lamentablemente estamos pasando por estas situaciones en la noche. Por eso yo, si me están escuchando algunos, o sea, me van a ver igual algunos dirigentes de estas agrupaciones para que se acerquen a conversar con nosotros. Y organizarse, digamos. Y organizarlo, y organizarlo, pero con los dirigentes, por no que, como te dije antes, tomar la justicia por sus propias manos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, también voy a aprovechar de comunicarle a todos los colectiveros que el lunes cambiamos la restricción. Partimos con 9 y 0, martes 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y también cambiamos el sentido de, vamos a poder pasar por centenario, porque ya empiezan los arreglos en Lauro Barro, ahí abajo en la clínica, así que vamos a poder pasar por centenario. Así que para que la tranquilidad también, que la gente también esté tranquila la que sale del mall, porque también dice que ellos también sufren cuando tienen que ir a tomarlo a Gregorio Mira, porque por el posible asalto también. Entonces, ahí está el dato, entonces, ya lo saben los usuarios de los colectivos. Claro, y también a los delincuentes calmarse para que no sufran estas agresiones. Claro, y ustedes que saben de asalto, lo pasaron mal hace poco tiempo. Claro, una seguida de asalto a cada colectivero, entonces por eso ahora hay que, lamentablemente, pasar estas situaciones por estos asuntos. Muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros. Gracias, gracias. Ahí está entonces don Ramón Vera, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de San Antonio, entregando todos los detalles y fijando la postura del gremio respecto a esta noticia, que ya hemos cubierto ampliamente. Es lo que teníamos para compartir con ustedes a esta hora de la tarde, desde el centro de San Antonio, volvemos al estudio. Adelante, muy buenas tardes. Bueno, el informe grabado más temprano por el periodista Juan Olivares y la conversación con Ramón Díaz, precisamente el presidente de la Federación de Taxis Colectivos de nuestra zona frente a este hecho tan complejo que ha sido el asalto.